¡Suscríbete al canal! 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 A la altura del kilómetro 9 de la avenida Villazón, a tan sur o tres cuadras hacia el norte de esta avenida, en zona Guayani. Cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, comedor de diario y mesón, garaje para tres vehículos, parrero, patio, jardín, con excelente acceso a transporte público. El precio es ofertable, 88 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de que hacen venta en obra gruesa, de dos plantas, sobre 306 metros cuadrados de terreno, a la altura del kilómetro 8 de la avenida Villazón, a tan solo cinco cuadras de esta avenida principal, detrás de la Udabol. Entre sus ambientes cuenta con una suite, dos dormitorios, escritorio, cocina, living comedor, dos baños compartidos, estar familiar, garaje para dos vehículos, además de jardín. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 115 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de que hacen venta en excelente estado, sobre 279 metros cuadrados de terreno, de dos plantas, en Pacatabaja, en barrio Guadalquivir, a pocas cuadras de las avenidas Villazón, Circunvalación y Guadalquivir, casa apta para negocio, con tinglado de policarbonato. Entre sus ambientes cuenta con seis dormitorios, cocina con misón y comedor de diario, garaje amplio para cuatro vehículos, dos patios. Se acepta financiamiento bancario. El precio es negociable. Si el pago es al contado, 129 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Muebles Nueva Idea. En este mes de octubre le propone a usted adquirir el mueble que siempre ha deseado tener para su dormitorio, para su living, para su comedor. Son muebles de madera maciza, con diseños bastante modernos, diseños funcionales, estilo minimalista, también estilo colonial, atención. Los descuentos durante este mes de octubre, 10, 15 y 20 por ciento en sus diferentes líneas. Además, usted puede ir y visitar el showroom para poder conocer más sobre las propuestas que tiene Muebles Nueva Idea para usted, para amoblar su hogar. Veamos. Muebles Nueva Idea. La promoción del mes de septiembre se extiende al mes de octubre, con descuentos del 10, 15 y 20 por ciento en nuestras diferentes líneas, a los mejores precios del mercado. Juegos de dormitorio. Living. Comedores. De fino acabado. Y diseños innovadores y funcionales. Estilo minimalista. Le ofrecemos asesoramiento para adquirir el mueble ideal para su hogar. Muebles Nueva Idea. Visítenos en nuestro showroom. Si usted tiene algún tipo de inmueble en zona centro, como los siguientes inmuebles, las siguientes ofertas que va a conocer, comuníquese con nosotros. Este espacio es para usted. Va a poder llegar a miles de personas por televisión. Llegamos hasta Oruro, Potosí y Cochoamba. Y por internet estamos cubriendo todo el país e incluso traspasando las fronteras de nuestra Bolivia. Atención, son ofertas las que en instantes va a conocer de inmuebles en zona centro de Cochoamba. Un edificio para inversionistas. Ojo, sobre la avenida Heroínas. Excelente ubicación. Adquiera esta oferta si usted es inversionista. Y luego tenemos una casa cerca a la Universidad Mayor San Simón. Dos ofertas en zona centro de nuestra yacta. Oferta de edificio comercial en venta a estrenar sobre la avenida Heroínas, frente a Elfec, de cuatro pisos, con estructuras y planos aprobados para seis niveles, sobre 673 metros cuadrados de terreno. Con frente de 33 metros, cuenta con locales comerciales y oficinas. La construcción es de primera. Además, cuenta con verjas removibles para parqueos. Garaje amplio para más de 14 movilidades. Cuenta también con subestación eléctrica de media tensión. Para instalación de industria, ideal para autoventa o bancos. El precio ofertable, un millón trescientos ochenta mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta de dos plantas sobre trescientos ochenta metros cuadrados de superficie, con tres departamentos independientes, uno por nivel, frente al parque universitario, a una cuadra de la Universidad Mayor de San Simón, en muy buena ubicación. Dos departamentos cuentan con tres dormitorios con dependencias completas, y el tercer departamento con dos dormitorios y dependencias. La casa cuenta con garaje para dos vehículos, patio trasero, jardín, dependencias de servicio. Se acepta financiamiento bancario. El precio, trescientos cincuenta mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Siempre nos remitimos a los resultados alcanzados hasta el momento para hablar de la efectividad de esta propuesta en Mave Revisar Inmuebles. Revisamos el primer bloque de vendidos en este instante. Si usted también quiere vender, dar su anticréticos o alquiler sin ningún tipo de intermediación, es decir, de forma directa, como propietario o propietaria, inclusive en tiempo récord, comuníquese con nosotros al 4664-664. Ya lo sabe, llámenos al número piloto de Mave Revisar Inmuebles en horarios de oficina. Veamos vendidos. Oferta de casa en venta sobre setecientos ochenta metros cuadrados de terreno, en planta baja, en alto temporal. Oferta de casa en venta en Colcapirua, de dos plantas, a veinte metros de la avenida Reducto. Más información, zona norte de Cochoamba, son casas en venta, también incluidas en www.mave.com.o. Oferta de bonita casa en venta en excelente estado, de dos plantas, sobre trescientos cincuenta y cinco metros cuadrados de terreno, en zona Candelaria, en Urbanización San Andrés. Casa con seguridad las veinticuatro horas. Cuenta con una suite con ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con comedor de diario, cajonería baja y mesón, living comedor con chimenea, estar familiar, garaje para tres vehículos, dos jardines, patio, dependencias de servicio, con excelente acceso a transporte público, documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Ciento cincuenta y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en condominio. En inmediaciones de la OTB Adela Jordán, a tan solo dos cuadras de la avenida Circunvalación, en zona Conde Bamba. Entre sus ambientes cuenta con una master suite con roperos empotrados, dos dormitorios con vestidor, ropero empotrado y balcón, estar familiar, living comedor, cocina con cajonería alta y baja de madera, mesón de granito y extractor de grasas, garaje para dos vehículos, jardín, áreas comunes como parrillero. Cerca del Templo Guadalupe. Próxima parques, escuela y diversos comercios. El precio, ciento cincuenta y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar sobre 412 metros cuadrados de terreno, en zona Villa Porvenir, urbanización YPFB, en zona norte, con excelente acceso a transporte público. Cuenta con una master suite con balcón, vestidor y box de ducha, una suite con balcón y vestidor, tres dormitorios, cocina con cajonería, alta y baja, mesón, comedor de diario e isla, living comedor, garaje para tres vehículos, con superficie construida de 235 metros cuadrados. Se acepta financiamiento bancario. El precio, ciento sesenta y tres mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado, de tres plantas, sobre 250 metros cuadrados de terreno, en alto mirador, en zona segura y residencial. La construcción es nueva. Entre sus ambientes, cuenta con seis dormitorios. Dos de ellos son suites, cinco baños. Además, cuenta con parrillero techado, con superficie de terreno de 250 metros cuadrados, y superficie construida, 300 metros cuadrados, en esquina. Se acepta financiamiento bancario. El precio es charlable, doscientos sesenta y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 302 metros cuadrados de terreno, de tres plantas, sobre la avenida Tunupa. Cuenta con dos departamentos independientes. El primero con tres dormitorios y dependencias. El segundo departamento, con un dormitorio y dependencias completas. La casa cuenta con garaje para tres vehículos, dos patios, jardín, dependencias de servicio. Además, cuenta con local amplio en planta baja, con cocineta, área de DJ, y cuarto para depósito. Se acepta financiamiento bancario. El precio, trescientos veinticinco mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta de tres plantas, en excelente estado, sobre setecientos sesenta y seis metros cuadrados de terreno, a la altura de kilómetro seis, de la Capitán Víctor Ustárez, cerca a la Blanco Galindo. Con cimientos antisísmicos. Cuenta con tres suites, con vestidor, dos dormitorios, cocina con cajonería alta y baja, comedor de diario y mesón. Ambiente de living comedor, garaje para cuatro vehículos, con terraza amplia con baño, barrillero. Además, cuenta con amplio salón de eventos por concluir. Cuenta con gas domiciliario. Se acepta financiamiento bancario. El precio, trescientos noventa y ocho mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en excelente estado, sobre seiscientos setenta y dos metros cuadrados de terreno, en la urbanización SIDUMS Norte B, a la altura del kilómetro cinco y medio de la Avenida Villazón. Cuenta con una suite con vestidor, dos dormitorios, dos escritorios, living comedor con bar, cocina equipada con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, alacena y comedor de diario, garaje techado con bauleras para cuatro vehículos, patio, dos jardines. Además, se cuenta con guardia de seguridad las veinticuatro horas. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, ciento ochenta mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en muy buen estado, sobre quinientos metros cuadrados de terreno, en planta baja, en Villa Barritos, en Pacata Baja, cerca colegios, escuelas, centros médicos, parques y canchas deportivas. Entre sus ambientes, cuenta con tres dormitorios, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, garaje amplio para cuatro vehículos, patio y jardín amplios. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, ciento setenta mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta a estrenar, sobre trescientos metros cuadrados de superficie, en zona Quintanilla, tres cuadras hacia el sud de la avenida Chaparri. Cuenta con dos dormitorios, con roperos empotrados, dos suites, con balcón y ropero empotrado, una master suite, con balcón, jacuzzi y vestidor, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario. Todas las ventanas y ventanales son de vidrio templado, garaje amplio para seis vehículos, terraza amplia, dos jardines, barrillero, patio. Se acepta financiamiento bancario. El precio, ciento noventa y cuatro mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar, tres plantas, sobre doscientos sesenta y ocho metros cuadrados de terreno. Entró gesto y quipaya a tan solo una cuadra de la avenida ecológica. Cuenta con servicio de agua a las veinticuatro horas, en excelente ubicación. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con jacuzzi y ropero empotrado, seis dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, comedor de diario, mesón y despensa, dos ambientes de estar familiar, garaje para dos vehículos, barrillero, jardín, patio. Se acepta financiamiento bancario, el precio, ciento sesenta y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar, de tres plantas, en urbanización ecológica, en Tiquipaya. Documentos al día, la entrega es inmediata. Entre sus ambientes, cuenta con una master suite con balcón, tina y vestidor, una suite con balcón y ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, living comedor con chimenea, dos baños compartidos con mueble empotrado y mesón de granito. Cuenta con servicio de gas domiciliario, patio, jardín y cerco eléctrico a excelente precio, barrillero con mesón. El precio es ofertable, ciento cincuenta y nueve mil dólares. Para más información, comuníquese de forma directa con la propietaria. Oferta de casa en 20 en excelente estado, de dos plantas, sobre dos mil metros cuadrados de superficie, próxima al colegio Tiquipaya, con documentos al día. La casa cuenta con dos suites, con jacuzzi y vestidor, tres dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, mesón, despensa, alacena y comedor de diario, living comedor, patio con árboles frutales, hermoso jardín decorado, con cascada, barrillero, piscina, garaje amplio para ocho vehículos, para dos de ellos, techado, además departamento auxiliar con dos dormitorios. El precio, antes cuatrocientos cincuenta mil dólares, ahora cuatrocientos diez mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Plus Steel, primera fábrica en Bolivia, de perfiles de acero galvanizado, le propone construir con calidad y con garantía, productos con certificaciones internacionales, y certificación inorca. Revisamos la propuesta de Plus Steel, al momento de construir. Atención. Plus Steel, innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos, todos los productos, para el sistema de construcción, en seco, de fabricación propia, industria metalúrgica y servicios. Plus Steel, le ofrece, abrasivos, aislantes térmicos, serchas metálicas, cielo falso, marco metálico, Steel Frame, pabique divisorio, viga vista. Plus Steel, garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel, visítenos. Tengo un bloque en el cual incluimos una oficina y dos locales comerciales en venta. Son ofertas con contacto directo con sus propietarios. Si usted tiene un local comercial, una propiedad comercial, un galpón, un edificio, algún tipo de inmueble ubicado en Cochabamba en oferta, llámenos 466-466-664. La venta de su inmueble se va a realizar, inclusive en tiempo récord, y no olvide que usted mismo va a ser la persona encargada de realizar la venta, sin ningún tipo de intermediación. Revisamos una oferta de oficina y dos locales comerciales en venta, con contacto directo con sus dueños. Oferta de oficina en venta, en zona centro de Cochabamba, próxima a la plazuela Colón, con 37.40 metros cuadrados de superficie. Cuenta con cuatro ambientes, sala de espera, baño, y dos oficinas. La venta incluye cortinas y lámparas en cada ambiente. En pleno centro de la ciudad, ideal para oficina o consultorio. Muy próxima al Prado, bancos, y clínica. Sobre la calle Pachiri, entre Lanza y Antezana. Se acepta financiamiento bancario, el precio, 29 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de local comercial en venta, muy próximo a la Avenida América y Melchor Pérez Droguín, sobre la calle Lola Taborja, en el edificio San Jorge, con 295 metros cuadrados de superficie. Cuenta con, cocineta con misón de cerámica, dos baños, uno para damas, y uno para varones. Patio trasero, cuenta además con ingreso propio. Se incluyen cortinas en la venta, las puertas son de vidrio templado, con opción a venta de parqueo con baulera. Cerca avenidas principales, excelente ubicación. Se acepta financiamiento bancario, el precio, 165 mil dólares. Ofertable, para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de local comercial en venta, sobre la prolongación de la Avenida Tamborada, frente al Colegio Luz y Verdad, con 700 metros cuadrados de superficie, con frente de 12.80 metros. Cuenta con, una tienda amplia hacia la calle, dos cinglados, patio amplio, dos ramplas para lavadero, dos cuartos, cocina, dos baños, pozo de agua, de 22 anillas de agua natural, sobre avenida ancha, de 25 metros. Se acepta financiamiento bancario, el precio, 170 dólares por metro cuadrado. Para más información, tome contacto con el propietario. Oferta de lote en venta en Sacaba, próximo a la nueva terminal, con 1.413 metros cuadrados de superficie, y 26 metros de frente. Actualmente funciona como aserradero. Cuenta con vivienda, medias aguas con tres dormitorios, cocina, baño y living comedor. Además cuenta con todos los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario, cerca hospital y terminal de buses. En Sacaba. El precio es ofertable. 130 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote en venta, a una cuadra de la OTB Chilimarca Norte, con 2.567 metros cuadrados de superficie, con dos frentes, de 44 y 26 metros. Todos los servicios básicos pasan por la puerta, incluido el gas domiciliario. Cuenta con depósito de agua, con capacidad de 10.000 litros, a una cuadra de mercado. Ideal para urbanización o condominio. Cuenta con planos aprobados por la Alcaldía, para construcción de salón de eventos y convenciones. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 152 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote en venta, en inmediaciones de la urbanización San Humberto II, con superficie de 3.190 metros cuadrados, con frentes de 65 y 48 metros. Cerca a canchas deportivas, colegios y hospital. A tan solo dos cuadras de la Avenida La Paz. En zona tranquila, con hermosa vista, ideal para casa de campo. Por la zona existen todos los servicios básicos. El precio, 65 dólares por metro cuadrado. Ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Llámenos al 466-4664 si también quiere beneficiarse de los resultados que se obtienen a partir de esta propuesta, con resultados comprobados. Muy efectiva, por cierto, para propietarios y dueñas de inmuebles en oferta que desean realizar la transacción de sus ofertas, de sus inmuebles, sin ningún tipo de intermediación. Vendidos. Oferta de lote en venta sobre la Avenida Centenario, frente a la urbanización del Bosque 1. Oferta de lote en venta en Tequipaya, a una cuadra hacia el norte de la calle Caracol. Quiero presentarle un bloque de varias ofertas o lotes en venta. Atención, por cuestión a tiempo, le presentamos un bloque bastante extenso. Un lote a la altura del kilómetro 26 de la carretera que va, carretera antigua que va de Cochabamba-Santa Cruz, con superficie bastante extensa. Lotes en venta en zona norte y zona sur, ideales para construir su casa por la superficie que tienen. Y luego tenemos un lote que está ubicado en zona este, kilómetro cuatro y medio de la Villa Zon. Revisamos ofertas con contacto directo con sus propietarios. a la altura del kilómetro 27 de la carretera antigua a Cochabamba-Santa Cruz, con superficie de 5.000 metros cuadrados. Con opción a fraccionarse para la venta, con 45 metros de frente, ideal para casa de campo o quinta con tramosa vista. Todos los servicios básicos pasan por la puerta del lote. El precio, 15 dólares por metro cuadrado. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Oferta del lote en venta, en temporal, a tan solo cuatro cuadras hacia el norte de la primera circunvalación. Completamente amurallado y con fachada, por motivo de urgencia, a precio ofertable, con 420 metros cuadrados de superficie y 13 metros de frente, con los servicios básicos de agua, luz, alcantarillado y gas domiciliario por instalarse. Cerca al lote, colegios, parques y centros de salud. Frente al mini Prado. El precio, 140 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta del lote en venta. En inmediaciones de la avenida Circunvalación y avenida Beijing, con 442 metros cuadrados de superficie. Lote en esquina. Cerca colegio, posta médica y diversos comercios. A tan solo una cuadra de avenida Circunvalación. Lote en venta en bonita zona residencial. El precio, 130 mil dólares. Para más información, comuníquese de forma directa con la propietaria. Oferta del lote en venta, próximo a la carretera Santibáñez. Con 462.89 metros cuadrados. Con frentes de 20.47 metros y 43.51 metros. Cuenta con losa para segundo piso. Los servicios básicos pasan por la puerta del terreno. Próximo a la parada del micro A, al lado de cancha de fútbol. Excelente acceso a transporte público. Lote urbano en venta en Chaquimayo. El precio, 32 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Oferta del lote en venta a la altura del kilómetro 4 de la avenida Viason, próximo a la avenida Octava. Con 360 metros cuadrados de superficie. Con 13.50 metros de frente. Completamente amurallado. Cuenta con servicios básicos instalados de agua potable, luz y gas domiciliario. El alcantarillado pasa por la puerta. Cerca surtidores, avenida principal y colegio. El precio, 87 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. En Apote, Tiquipaya. Cerca a Lote Regina y a la Universidad del Valle. Urbanización San Ignacio. Con terrenos en venta desde 390 metros cuadrados a 500 metros cuadrados. Uno de estos lotes es para usted y su familia. Cada lote cuenta con servicios instalados de alcantarillado, agua potable y energía eléctrica. El precio de oferta, 120 dólares por metro cuadrado. Cada lote cuenta con documentos completamente al día y planos aprobados por la alcaldía. La venta es directa sin intermediarios. Para más información, comuníquese con los teléfonos de contacto. Urbanización San Ignacio. Oferta de lote en venta en la final Avenida Tadeo Aínque. Con 240 metros cuadrados de superficie, con 12 metros de frente, todos los servicios básicos pasan por la puerta. Cerca a canchas deportivas, colegios y parques. Excelente acceso a transporte público. Sobre la Avenida Tadeo Aínque, casi esquina Avenida Sexta, se acepta financiamiento bancario. Lote urbano en venta. Lote en venta por motivo de viaje. El precio, 80 mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Lote en venta próximo a la aduana. Dos cuadras hacia el sur de la Avenida Capitán Víctor Ustárez. Con 633 metros cuadrados, frente de 18 metros. Todos los servicios básicos pasan por la puerta. Ideal para vivienda o negocio. Cerca al lote, colegio, parques y la aduana. Entre dos avenidas principales. Lote urbano en venta. El precio, 93 mil dólares. Negociable. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote en venta en zona Los Molinos, en la final Avenida Chilimarca. Con superficie de 2 mil 662 metros cuadrados. Con frente de 33 metros. Cuenta con vivienda para cuidador. Además, cabaña estilo colonial con baño. Todos los servicios básicos están instalados en el terreno. Ideal para cultivo o casa de campo. Con hermosa vista panorámica. Frente al colegio y cancha deportiva. A pocos minutos de Avenida Principal. Terreno agrícola en venta. El precio, 120 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Oferta de lote en venta en Quilacoyo, El Paso. Con 11 mil metros cuadrados de superficie. Hermoso terreno rodeado de cultivos de flores. Cerca a escuela. A tan solo dos cuadras de Avenida Principal. Ocho cuadras hacia el norte de la Plaza Central de El Paso. Los servicios básicos pasan por la puerta del terreno. Lote urbano en venta. Divisible. El precio, 22 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese de forma directa con la propietaria. Nueva Idea. Muebles Nueva Idea. En este mes de octubre tiene descuentos importantes para usted, para amoblar su hogar. 10, 15, 20% de sus diferentes líneas de muebles, descuentos en Muebles Nueva Idea. Revisamos la ubicación de su showroom y los teléfonos de contacto. Muebles Nueva Idea. La promoción del mes de septiembre se extiende al mes de octubre con descuentos del 10, 15 y 20% en nuestras diferentes líneas a los mejores precios del mercado. Juegos de dormitorio, livings, comedores, tefino acabado y diseños innovadores y funcionales. Estilo Minimalista. Le ofrecemos asesoramiento para adquirir el mueble ideal para su hogar. Muebles Nueva Idea. Visítenos en nuestro showroom. Tenemos una casa en anticrédico en Zona Sud a 40 mil dólares. Un lote en alquiler en Zona Sud sobre avenida principal sobre la Panamericana también con contacto directo con sus propietarios. Si usted tiene un local comercial, una casa, un departamento, algún tipo de inmueble en anticrédico o alquiler, llámenos 466-466-4 confíe en este espacio que estamos brindándole a usted en televisión y en internet para poder promocionar de forma masiva, efectiva, atractiva, además de diaria, su oferta. Llámenos al 466-466-4 para más información. Revisamos un anticrédico y un alquiler. Oferta de casa en anticrédico en muy buen estado de dos plantas con 160 metros cuadrados construidos en inmediaciones de la avenida Panamericana a una cuadra de bancos cerca a colegio cuenta con cuatro dormitorios ambiente de living comedor dos baños compartidos uno de ellos con jacuzzi estar familiar con piso de granito garaje para tres vehículos patio en muy buen estado cerca a la avenida Panamericana el precio 40 mil dólares con opción a venta para más información comuníquese de forma directa con la propietaria Atención Industrias lote en alquiler con servicio de gas industrial instalado sobre la avenida Panamericana en zona altamente comercial a una cuadra de derechos reales con superficie de 2600 metros cuadrados completamente amurallado lote urbano en alquiler sobre avenida principal excelente acceso constante a transporte público el precio de este lote en alquiler mil dólares para más información comuníquese de forma directa con el propietario bloque de vendidos y es importante recordarle que ya tenemos resultados comprobados para hablar de la efectividad de esta propuesta de Mave Revista de Inmuebles revisamos vendidos mientras tanto toma el teléfono piloto en cuenta el 4664 para llamarnos durante la semana y en horario de oficina para conocer más sobre esta propuesta con resultados comprobados vendidos oferta de lote en venta en la final avenida chile marca muy próximo a esta avenida oferta de casa en venta en excelente estado en planta baja sobre terreno de 342 metros cuadrados dos cuadras al norte de la avenida circunvalación y melchor pérez gracias Cochabamba Potosí y Oruro tenemos un edificio y un galpón en venta si estas ofertas están en zona oeste y luego una propiedad comercial en Quillacoyo son ofertas con contacto directo con sus dueños también incluidas en nuestro sitio en internet oferta de edificio en venta a media cuadra de la universidad UNITEM a tan solo una cuadra de comercios parques y cancha deportiva con excelentes ingresos por alquiler a estudiantes de UNITEM cuenta con en planta baja local comercial con 100 metros de superficie ideal para pensión u oficinas además tienda almacena hacia la calle dormitorio cocina amplia con mesón y gas domiciliario y pequeño garzonier en segunda planta cuenta con departamento completo con tres dormitorios y dependencias y garzonier en tercer piso dos dormitorios con terraza amplia y garzonier el precio 220 mil dólares para más información comuníquese con el propietario oferta de galpón en venta a la altura del kilómetro seis y medio de la avenida blanco galindo a tan solo 40 metros hacia el norte de esta avenida con 784 metros cuadrados de terreno con frentes de 40 y 20 metros en esquina cuenta con todos los servicios básicos instalados además de luz rifásica el galpón principal con 200 metros cuadrados además galpón auxiliar esta oferta cuenta con vivienda en medias aguas depósito amplio ambiente de oficina cuarto de cuidador se acepta financiamiento bancario el precio es ofertable 295 mil dólares para más información comuníquese con el propietario oferta de propiedad comercial en venta en Quillacollo en zona Pau Carpata con superficie de seis hectáreas 60 mil metros cuadrados casona con tres dormitorios living comedor y dos baños la propiedad cuenta con negocio de lechería con ganado incluido terreno completamente plano cuenta con todos los servicios básicos sobre calle asfaltada a tan solo 20 minutos de la ciudad de Cochabamba ideal para inversionistas precio completamente conversable se acepta financiamiento bancario el precio 35 dólares por metro cuadrado para más información comuníquese con el propietario en Apote Tiquipaya cerca a la Ute Regina y a la Universidad del Valle urbanización San Ignacio con terrenos en venta desde 390 metros cuadrados a 500 metros cuadrados uno de estos lotes es para usted y su familia cada lote cuenta con servicios instalados de alcantarillado agua potable y energía eléctrica el precio de oferta 120 dólares por metro cuadrado cada lote cuenta con documentos completamente al día y planos aprobados por la alcaldía la venta es directa sin intermediarios para más información comuníquese con los teléfonos de contacto urbanización San Ignacio oferta de lote en venta en Quillacolio cerca del Colegio Calama con superficie extensa de 656 metros cuadrados con frente de 16 metros el lote se encuentra semi amurallado los servicios básicos pasan por la puerta del terreno sobre avenida amplia de 20 metros de ancho cerca Colegio y nueva terminal de Quillacolo sobre avenida ferrocarril a pasos de la parada del trufi de la línea Y lote urbano en venta el precio 190 dólares por metro cuadrado se acepta financiamiento bancario para más información comuníquese con el propietario oferta de casa en venta en excelente estado sobre 338 metros cuadrados de terreno de dos plantas en la final América Oeste a pasos de la avenida Juan de la Rosa cerca módulo policial plazuelas canchas deportivas mercados y colegios la casa cuenta con una suite con balcón y ropero empotrado tres dormitorios con balcón y ropero empotrado living comedor cocina con cajonería alta y baja mesón y comedor de diario dos baños compartidos con mesón de porcelanato negro y jacuzzi garaje para tres vehículos jardín amplio en la parte trasera de la casa se acepta financiamiento bancario el precio 250 mil dólares ofertable para más información comuníquese con el propietario oferta de casa en venta a estrenar de tres niveles sobre 312 metros cuadrados de terreno en la final Villa Vicencio cerca supermercado plazuelas y canchas deportivas cuenta con una master suite con balcón y tina una suite con balcón tina y vestidor dos dormitorios con roperos empotrados living comedor cocina con cajonería alta y baja misón y comedor de diario garaje para tres vehículos tres jardines barrillero con baño dependencias de servicio cuarto de máquinas se acepta financiamiento bancario el precio 235 mil dólares para más información comuníquese con la propietaria oferta de casa en venta en excelente estado de tres plantas cerca a la avenida Juan de la Rosa próxima colegio de prestigio módulo policial parques clínica y supermercado sobre la calle Jaime Mendoza cuenta con dos suites con tina y ropero empotrado dos dormitorios con roperos empotrados living comedor cocina con cajonería alta y baja mesón y comedor de diario dos baños compartidos uno de ellos con tina garaje para dos vehículos barrillero jardín patio dependencias de servicio se acepta financiamiento bancario el precio 220 mil dólares para más información comuníquese con la propietaria oferta de casa en venta sobre 305 metros cuadrados de terreno en planta baja a dos cuadras de la avenida petrolera a la altura del kilómetro siete y medio muy próxima al colegio nueva veracruz cuenta entre sus ambientes con tres dormitorios cocina con mesón cajonería baja living comedor dos baños compartidos estar familiar garaje amplio para siete vehículos patio con vaciado de cemento jardín cuarto de máquinas tienda hacia la calle ideal para negocio o local comercial se acepta financiamiento bancario el precio es ofertable 87 mil dólares para más información comuníquese con el propietario Plus Steel primera fábrica en el país de perfiles de acero galvanizado le propone construir con productos con garantía desde la materia prima además cuentan con certificaciones internacionales y certificación en norca en cada producto construya con calidad y con garantía construye con Plus Steel Plus Steel innovación tecnología responsabilidad le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco de fabricación propia industria metalúrgica y servicios Plus Steel le ofrece abrasivos aislantes térmicos cerchas metálicas cielo falso marco metálico steel frame pabique divisorio viga vista Plus Steel garantía del producto desde la materia prima Plus Steel visítenos gracias por estar con nosotros estamos con ofertas de Mabe Bienes Raíces a precio de propietario la primera es una propiedad comercial sobre el 9 de abril es un salón de eventos con departamentos independientes el salón de eventos actualmente está en funcionamiento cuenta con clientela segura luego en zona centro un lote sobre la calle Venezuela entre San Martín y Lanza excelente ubicación para su proyecto de construcción a precio de propietario tenemos información de primera mano también ofertas de Mabe Bienes Raíces a precio de propietario oferta de propiedad comercial en venta en zona de las cuadras sobre la avenida 9 de abril edificio con ingreso independiente para salón de eventos con cuatro departamentos independientes cada uno de ellos con tres dormitorios ambiente de living comedor cocina amplia con cajonería baja y dos baños compartidos actualmente el salón de eventos está en funcionamiento con capacidad para 290 personas con mesa nibe cuenta con bar 7 baños 2 cocinas jardines y fuente de agua en el ingreso el precio 550 mil dólares solo por el mes de octubre aproveche la oferta para más información comuníquese con Mabe Bienes Raíces esta oferta está a precio de propietario en inmejorable ubicación en zona centro de Cochabamba sobre la calle Venezuela casi esquina Lanza lote en venta con superficie de 556 metros cuadrados con frente de 15 metros aproximadamente cuenta con pozo propio de agua con proyecto para edificio de 7 pisos completamente aprobado por la alcaldía además cuenta con ficha ambiental lote con ubicación inmejorable sobre calle céntrica ideal para usted inversionista se acepta financiamiento bancario el precio 790 dólares por metro cuadrado está a precio de propietario es oferta de Mabe Bienes Raíces para más información comuníquese con nosotros bloque de vendido de Mabe Bienes Raíces son ofertas que han sido presentadas promocionadas con Mabe Bienes Raíces y se han vendido a precio de propietario con esta empresa Cochabamba revisamos vendidas oferta de propiedad comercial a la venta sobre la avenida Blanco Galindo a la altura de kilómetro 7 y medio oferta de casa en venta en muy buen estado muy próxima a la avenida Blanco Galindo en la urbanización Cuchere oferta de lote en venta a la altura del kilómetro 7 de la avenida Circunvalación Este a metros de avenida principal oferta de lote urbano en venta en Tikipaya en inmediaciones de Ciudad del Niño en excelente ubicación para vivienda oferta de casa en venta por motivo de urgencia no pierda esta única oportunidad a estrenar próxima a la avenida Circunvalación cerramos la entrega de hoy con información importante son casas que se pueden vender con financiamiento bancario para vivienda social información en zona este y zona sur ofertas a precio de propietario de Mave Binas Raíces de esta forma cerramos la entrega de hoy lunes cualquier consulta sobre esta propuesta que tenemos para propietarios y propietarias que desean realizar la transacción de sus ofertas sin ningún tipo de intermediación de forma directa solamente llámenos al 4664 gracias hasta una próxima edición permiso oferta de casa en venta de dos plantas en zona este de Cochabamba sobre la avenida décima segunda una cuadra norte de la rotonda de Guadalupe con documentos al día a la altura del kilómetro siete y medio de la avenida Villazón en cada nivel un departamento uno de ellos con dos dormitorios y dependencias el segundo departamento con tres dormitorios y dependencias la casa cuenta con garaje para dos vehículos terraza dos patios se acepta financiamiento bancario para vivienda social el precio 89 mil dólares es oferta de Mave Bienes Raíces está a precio de propietario para más información comuníquese con nosotros oferta de casa en venta a estrenar de dos plantas en Villa Pagador próxima a la casa una cancha polifuncional y transporte público entre sus ambientes cuenta con seis dormitorios cocina con misón y comedor de diario living comedor dos baños compartidos garaje para tres vehículos con todos los servicios básicos instalados incluido el gas domiciliario con excelente acceso a transporte público constante hacia la Universidad Mayor de San Simón se acepta financiamiento bancario para vivienda social el precio 92 mil dólares es oferta a precio de propietario de Mave Bienes Raíces para más información comuníquese con nosotros con gusto lo atenderemos oferta de casa en 20 sobre 250 metros cuadrados de terreno de tres plantas ubicada a una cuadra al este de la avenida Los Ángeles con documentos al día en linda zona estratégica cerca de mercado colegios y avenida principal entre sus ambientes cuenta con una suite cuatro dormitorios cocina con cajonería baja mesón y despensa living comedor tres baños compartidos garaje amplio para cuatro vehículos jardín patio tienda hacia la calle el precio 127 mil dólares es oferta de Mave Bienes Raíces a precio de propietario se puede vender con financiamiento bancario para vivienda social para más información comuníquese con nosotros de Mave Bienes Raíces de Mave Bienes Raíces de Mave